Cinta. Consistencia de una preparación o batido de azúcar y huevo es suficientemente batida con el batidor o máquina batidora. Se comprueba que tiene cinta cuando al levantar el batidor en un preparado de bizcocho, el batido cae formando una cinta que se pliega sobre ella misma como un lazo y queda el relieve de esta en la superficie.